Música Música Víctor, céntrate, céntrate, Víctor Música 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 ¡Espetacular! ¡Dale! ¡Lo pierdo ahí! ¡Hostia! ¡Va! ¡Va! ¡Molesta, molesta! ¡La falta! ¡No! ¡Adelito! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alarina! ¡2,2! ¡2,1! ¡Vamos! ¡Victor, ¡victor! ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Va, va, va, eh, chicos, va, eh! ¡Comarca, toco marca! ¡Bien, bien, bien! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Primero! ¡Cadarmín! ¡Has dicho en la última! ¡Sin falta! Yo creo que hemos fallado ocasiones muy claras en la primera parte. Hemos tenido ocasiones para ponernos por delante. Y bueno, al final hay que ver la parte positiva, que es que seguimos sin perder, cuatro partidos seguidos. Pero bueno, se nos niega la victoria aquí en la Purísima. Seguiremos trabajando para ahí. Seguir trabajando y intentar ir a Taberna a ganar. Es un camp difícil, un camp complicado, on ellos tienen mucha verticalidad a dalt, tienen mucha velocidad. Y nosotros, pues bueno, pues bueno, pese de un hoy, no sé de un día en el que no hablemos acertados y acusamos unes bajas. Creo que el equipo ha dado la cara y, sinceramente, me amado porque, pese de haber encaixado el gol, hemos sabido reaccionar. Y así ni todo, creo que son resultados. Yo vine a este equipo no hace tanto y desde que vine a este equipo lo vi con mucha fuerza, con muchas ganas de competir, de salir adelante y pues obviamente había un momento cuando no estuvimos bien, había un periodo cuando llevamos unos cinco partidos sin ganar, pero al final rompimos esta línea y vamos creciendo y sumando los puntos.